Bueno, vamos a reiterar la nota, la cobertura que hizo Checho Santana en Empalme con la visita de Juan II Stegman, presentador, actor, periodista, hombre de Telenoche, desde hace varios años volcado a la fe, recorriendo distintos lugares con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Estuvo el sábado en Empalme con él y con el padre Cari, habló Checho. Feliz, feliz cada vez que misionamos y podemos salir de la ciudad y como dijo el padre, hoy es un día de fiesta, de celebración que queremos compartir con todos los que están en casa, también invitarlos en este día a acompañarnos, acompañar a la Virgen para que nos alegremos con ella. Va a estar todo el día y nuestra intención es poder visitar más tarde cada casa, ahí en los barrios y poder saber qué le pasa a cada uno, hacer una oración, sorprenderlos con la visita de María y que bendiga a todas las familias que la buscan y que la necesitan. Estamos muy, muy felices y, bueno, también una alegría reencontrarme aquí con el padre, poder charlar con él y ver a tantos hermanos que se acercaron a rezar esta devoción que es preciosa y que desde aquí seguro bendice a toda la Argentina. Esta imagen la tengo presente, estaríamos haciendo una nota en algún lugar del país para algún canal y hoy te estoy hablando de Jesús y de María. Es un milagro, un milagro que agradezco, que me devolvió la vida, que me devolvió la dignidad. La verdad que hacía todas esas cosas con mucho amor también, pero un día me di cuenta que no era del todo feliz haciendo eso y ahí fue que pude encontrarme de vuelta con el Señor y él me llamó para caminar sus caminos, especialmente esta madre, que es la madre de mi bautismo, que le debo todo porque ella insistió conmigo y hizo un trabajo de madre perfecto conmigo, de enamorarme, de esperarme, de limpiarme y después caminar en esta obra que Dios me presta, que también creo que es un privilegio poder servirle hoy al Señor en mi país, en donde él quiera que esté, ¿no? y poder llevar sus palabras, palabras siempre de amor y el deseo de que todos, todos los argentinos podamos volver a casa, como decimos, volver al corazón del padre, volver a su hijo, a sentarse en su mesa y a rezar todos juntos como hermanos. Dentro de tus pedidos tiene lugar proponderante el país, también los niños y la salud. Sí, sí, porque nosotros tenemos el carisma con el enfermo y siempre, especialmente esta imagen que fue enviada de Portugal en una misa en el Santuario de las Apariciones por 12 sacerdotes latinoamericanos, siempre me acuerdo, la estaba viendo desde Argentina, salió en vivo para todo el mundo y el párroco dijo, enviamos esta imagen para bendecir al pueblo argentino y muy especialmente a todos los enfermos. Y eso fue tal cual, Dios escuchó esas palabras y cada vez que visita a un enfermo, nosotros vamos mucho a los hospitales, a los lugares de dolor, tiene una gracia especial con ese hijo sufriente y bueno, como dije recién, ser testigo de ese momento y ver como ella produce un llanto en el hijo, enseguida un quiebre, una emoción, eso es algo totalmente maravilloso y yo estoy feliz de poder llevarla a los enfermos. ¿Cómo conociste al padre René? Al padre René lo conocí hace muchos años, viniendo a misionar acá, cuando nosotros ya estábamos visionando con la Virgen de Luján, también con la Virgen de San Nicolás y bueno, fue un acto providente haber llegado hasta acá y me acuerdo haber compartido la misa recién cuando entré, ahí recordé un poco todo y es increíble que hayan pasado, padre, tantos años que yo no te he vuelto a visitar, así que creo que hoy las cosas son como tienen que ser, tendríamos que haber vuelto al padre, aparte de ese padre espectacular, que todos deberíamos estar cerca de él por su gracia, por su bendición y sobre todo por su devoción a Jesús, a la Eucaristía, como nos enseña ese amor por él, ¿no? Y eso hay que reconocer, nosotros rezamos mucho por los sacerdotes y sacerdotes como él son verdaderos tesoros que hay que cuidar entre todos nosotros. Así que feliz de reencontrarme contigo de todo corazón. El mensaje que me gustaría dejarle es que, al igual que lo que me pasó a mí, cuando uno está mal, está triste, está lejos de Dios o no le encuentra la salida o el sentido a su vida, que se aferre mucho a María, que es madre que comprende nuestras lágrimas y que con ella y pidiéndole y rezándole va a ser ella la que te va a sacar adelante y va a poder aliviar un poco tus penas, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí, así que ese testimonio te lo quiero compartir con vos que estás en casa. Y después, déjate llevar por ella, trata de consagrarte tu vida a la de ella para que sea ella quien se ocupe de todas tus cosas. La ternura, la caricia, el amor, la dulzura de la madre que de verdad se preocupa por todas nuestras cosas día a día. Y eso me gustaría que les pase a ustedes también. La ternura, la caricia, el amor, la dulzura de la madre que de verdad se preocupa por todas nuestras cosas.